Bueno, buenos días de nuevo. Vamos a continuar con la segunda sesión de la mañana, retomando un poco el debate que teníamos en la primera. Contamos para esta segunda sesión con la profesora Saber Garrido, a la que en primer lugar quiero darle la bienvenida a la Universidad de Valencia, agradecerle también la amabilidad que tiene que estar con nosotros. La profesora de Saber Garrido es una querida compañera de Filosofía del Derecho, Moral y Política de la Universidad de Alcalá, es profesora titular y acreditada a cátedra. Es una de las personas sin duda de referencia dentro de lo que es el ámbito de derechos humanos, igualdad y no discriminación. Por la amistad que nos une, la presentación que le voy a hacer será una presentación muy breve, pero yo siempre cuando presento a los ponentes me gusta mucho decir que lo más interesante del ponente es cotidiarle su vida en Google. Cuando uno entra en Google y empieza a ver las cosas que ha hecho el ponente que ha escuchado, pues se suele llevar reata sorpresa, yo les invito a que lo hagan en el caso de la profesora de Saber Garrido, no para cotidiar su vida, sino para que vean que es una persona con una capacidad de trabajo increíble. Ha publicado muchos libros, capítulos de libros, artículos sobre cuestiones relacionadas con los derechos humanos, en revistas internacionales de referencia, ha hecho estancias en universidades internacionales en el centro de prestigio, en Dublín, en Hamburgo, en Múnich, en Lovaina, a dirigentes doctorales. Hemos estado juntas en proyectos de investigación, algunos de mucha relevancia, como por ejemplo el proyecto Consolider, que es el único proyecto que se ha concedido dentro del ámbito de los Consolider en ciencias sociales y tuvimos la oportunidad de compartirlo ya por la Universidad de Valencia. Y ahora también trabajamos juntas en un proyecto de investigación, que es el proyecto Multiuri, que acaba de ser renovado en la nueva convocatoria de proyectos de investigación y más demás sí. Y en todo esto para decirles que es una persona que conoce y sabe en profundidad sobre el tema de derechos humanos y en concreto sobre la cuestión que viene a tratar hoy, que es un poco la que nosotros le solicitamos, que hablara sobre universalidad de los derechos humanos y libertad religiosa. Por tanto, sin más, de la palabra. En primer lugar, muchísimas gracias a la profesora Ángeles Solanes por haberme invitado y haber hecho posible que esté aquí una vez más. Y además, por sus amables palabras, que evidentemente es un fruto de la amistad también. El tema que se me ha invitado para hablar aquí es sobre la cuestión de los derechos humanos, universalidad y la cuestión de la libertad religiosa, por otro lado, y ver si tiene algún encaje posible. En un principio puede mantenerse o puede parecer que es incompatible. Por un lado, por un lado hablamos de universalidad, por otra parte hablamos de libertad religiosa que manifiesta una diversidad y por otro lado, bueno, vamos a ver si es posible, sin embargo, llevar a cabo una compatibilización y en este caso, en qué medidas se puede llevar a cabo y qué criterios o qué caminos pueden seguir. En este sentido, previamente la ponencia que me ha preferido ha sido sobre la cuestión de casos, ¿no? Cases concretos, he visto, he llegado, he empezado ya porque no ha sido posible, venía directamente desde Madrid, pero bueno, lo que he visto ha sido fundamentalmente pues una serie de problemas concretos que se pueden dar en el ámbito en relación con el propio Estado. Y he visto también que ustedes ya, por lo tanto, están iniciados en el sentido de saber qué es la libertad religiosa, aunque sea mínimamente, por lo cual yo en este capítulo, en esta sección voy a ser mínimamente, voy a ser muy escuelta, ¿no? El esquema que yo voy a iniciar, no voy a utilizar Powerpoint, lo siento, porque siempre todo el mundo lo utiliza, pero no creo tampoco que sea posible, no sé, es que sea necesario, voy a hacer también poco a poco el esquema, un esquema inicial y luego poco a poco lo vamos a ir desarrollando. En primer lugar, voy a hablar de la universalidad en general, voy a hablar de cuál es la evolución histórica, de las formas diferentes de comprenderlo, dando grandes saltos en la historia del pensamiento político y político y vamos a intentar llevar todo eso al ámbito de los derechos humanos. Luego, posteriormente, lo que voy a intentar presentar son las críticas que se llevan a cabo en relación con la universalidad desde un punto de vista, desde distintos puntos de vista, desde un punto de vista filosófico, desde un punto de vista político y desde un punto de vista jurídico y luego lo voy a engargar con la libertad religiosa, ¿no? Ver qué es lo que supone la libertad religiosa, mi enfoque va a ser fundamentalmente entender la libertad religiosa desde un punto como en el ámbito cultural, como una manifestación de la cultura, igual que pueda ser la lengua o pueda ser la tradición y posteriormente vamos a intentar ver esa posibilidad de compatibilizar universalidad con libertad religiosa. Entonces, un poco para provocar la participación de los asistentes y de las asistentes, pues quería preguntar dos o personas o tres que me dijeran en principio, sin haberlo trabajado, no sé si lo han trabajado en la clase de filosofía del derecho, que me dijeran qué entienden por universalidad, es decir, por universalidad qué entendemos, para luego al final llegar a ver si hemos modificado nuestras posiciones o nuestra forma de comprender estos términos y yo creo que estar en una mejor situación para llevar a cabo el debate o, bueno, los comentarios que libremente la gente quiere hacer. Entonces, algún atrevido dos o tres más, porque tampoco hay tiempo, pero dos o tres intervenciones que le digan qué entienden por universalidad. Un primer acercamiento. ¿Qué es universalidad? ¿Es un enfoque único? Sí, es... ¿Es una realidad que se abarca para todos o para otro momento que envuelve a todos? Pues algo común, ¿no? Podríamos decir, algo común, que absolutamente a todos, sin ningún tipo de, diríamos, de excepción o... Que sea común a todos. Vale, ¿otra posibilidad? ¿Alguna otra persona entiende que hay otra forma de comprender la universalidad? Yo la entiendo tanto a nivel conceptual, que digamos que el concepto sea universalmente aceptado, como que a nivel geográfico su extensión sea también, o la tendencia sea que sea no universal, porque evidentemente universal no va a ser, pero que lo que se entiende es universal, que es mundial. Digamos que se extienda a los mayores territorios posibles. O sea, desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista espacial. Y algún otro, desde alguna otra perspectiva, ¿alguien piensa que se puede considerar también la universalidad? O sea, que vamos, el concepto, el espacio, ¿y alguna otra? Temporal. Temporal, muy bien, ¿no? Y desde el punto de vista de su fundamento, ¿no? El concepto y fundamento, o sea, que habéis dado entre todos un poco cuáles son las posibilidades de encontrar esta idea, ¿no? Bueno, yo en primer lugar, como comentaba, voy a hacer un poco un recorrido histórico, muy rápido. Entendido que, fijaros, la universalidad no es algo de lo cual se habla ahora, o se ha hablado desde hace poco tiempo, sino que la universalidad ya se hablaba desde, sobre todo, bueno, desde luego en Grecia, en unos antecedentes, por ejemplo, en lo que era encontrar un elemento que diera unidad a todo, ante la diversidad, ante las diferencias y la diversidad dentro del universo, encontrar un elemento común. Y, por ejemplo, se hablaba de la tierra, por ejemplo, se hablaba del fuego, por ejemplo, se hablaba del aire, se hablaba del agua, ¿no? Entonces, ese encontrar, la G, era encontrar ese elemento que diera armonía a toda la diversidad. Y, digamos, que esto es un antecedente. Y, realmente, una construcción, digamos, mucho más acabada de lo que es la universalidad, se lleva, sobre todo, en el ámbito ya del estoicismo. El estoicismo, en el siglo III o antes de Cristo, aproximadamente, donde esta idea de universalidad se podía manifestar, se manifestaba en el sentido de obrar conforme a la naturaleza. Entonces, se entendía que la naturaleza humana estaba íntimamente vinculada, participaba de la naturaleza en general. Entonces, esta idea daba también, expresaba de alguna manera, todo lo que podíamos entender como dar algo común, aportar algo común para el género humano. Posteriormente, ya, en el ámbito jurídico, también, los jurisconsultos romanos lo que intentaron era acoplar esta idea del estoicismo en la consideración del derecho. Es decir, entendiendo que el derecho, en el derecho había un principio ético mínimo y que todo eso tendría que ser universalizable. Entendiendo, bueno, relacionándolo con la razón del hombre. Estas ideas que, desde luego, por ejemplo, el estoicismo va a estar muy presente, sobre todo, en el ámbito, por ejemplo, de una autora de Martha Lufaum, junto al neocantismo, pues vemos que se van poco a poco desarrollando. Y ya, si pasamos a la Edad Media, por ejemplo, y, bueno, previamente, evidentemente, por el cristianismo, se tendría que el elemento común era el que todos éramos hijos de Dios. Entonces, en ese sentido, en esa participación, diríamos, se expresa, claro, desde un punto de vista de contenido religioso, evidentemente, se expresa lo que es la universalidad. Posteriormente, vemos ya como pasamos a algo que ya se entiende como una construcción moderna y que es la que está mucho más presente en nuestro ámbito jurídico. Que es la idea que entiende que, en la razón, todos somos hombres racionales y sociales. Y, por lo tanto, la razón es lo que va a dar unidad a todos, a todo el ser humano. La razón es la todopoderosa. Hay una ruptura, entonces, con lo puramente religioso, como en la Edad Media, y hemos dicho, es originado en el cristianismo, se mantenía. Hay, evidentemente, una secularización de este concepto y se entiende que la razón todo lo puede, es todopoderosa y que es lo que da unidad a todo el género humano. Por otro lado, hay otra cuestión, es la consideración del hombre con una autonomía. Esto también es fundamental tenerlo en cuenta. El hombre es autónomo, el hombre también tiende a su autodeterminación y es el que se va a dar sus propias normas, sus propios criterios de actuación, principios de actuación, mejor dicho. Vemos que estas ideas, sobre todo, son interesantes, estas últimas, tenerlas en cuenta en un autor que seguro que todos habéis trabajado o conocéis, si no habéis trabajado lo conocéis, que es Kant. Kant es un autor que va a recoger todos estos elementos que hemos dicho de la razón, de lo que es la libertad entendida como autonomía y autodeterminación, todo lo que sería la idea y todas las ideas de la secularización. Vemos que esto tiene importancia en relación con encontrar lo que llamamos el imperativo categórico, que sería actuar de tal manera que todos nosotros podamos entender que esto pueda ser universalizable, es decir, que mi conducta, mi propia conducta, pueda yo extenderla y hacer que los demás, entender que los demás actuarían así. Entonces, en este sentido, y vemos aquí, esta idea del imperativo categórico, creo que sería el núcleo para entender lo que es la universalidad en general, pero esta universalidad en sentido moderno, como digo, que es el que más se ha trabajado posteriormente. Este imperativo categórico ha sido, bueno, puede ser entendido con unas características, que es precisamente la de la universalidad, es la de, es un a priori, ¿no?, porque no proviene de algo, no necesita ser algo probado tampoco posteriormente, luego por otro lado, pues se dice también que se lo da propiamente el hombre, es decir, no necesita que haya otra entidad, otra institución, otro poder que se lo dé a sí mismo, y ha sido muy criticado en el sentido de entender que es demasiado rigorista, que es demasiado formalista, porque claro, este imperativo categórico puede ser luego rellenado de distintos contenidos, o sea, que lo que aquí se da es la forma, ¿no?, es la forma que luego puede ser rellenada de diferentes contenidos, y demasiado abstracto también, o sea, que ya digo que ha sido susceptible de crítica. Y luego, por otro lado, también con respecto a esta corriente de pensamiento, que parece que es muy importante para entender la universalidad de los derechos humanos, hay otra aportación de Kant, que es la del derecho a la hospitalidad y el derecho de visita, ¿no? Entonces, en este sentido, es entender que todos debemos de ser tratados como si vamos a otro país, pues de la misma manera que si estuviéramos en el país, en nuestro propio país, ¿no?, nuestra propia nación, diríamos. ¿Qué es lo que sucede? Que en este sentido también es muy formal o también muy superficial, ¿no?, porque realmente no se dan contenidos realmente concretos, pero sí es una aportación importante, ¿no?, que lo que da es una unidad a todo el ser humano también, e intenta establecer algo común, ¿no?, es el mundo, pues es de todos. Y lo que intenta también, lo que solicita, sería la creación, una aceleración de acciones libres. Esto también es importante, también desde el punto de vista que alguien dijo, de tener esta universalidad en el sentido territorial. con estas ideas también importantes, se mantiene la idea de una paz perpetua, el obtener una paz perpetua entre todos los estados, una convivencia entre todos, ¿no?, esta universalidad explicada en sentido pacífico, también es importante tenerlo en cuenta. Y determina un concepto que es el del derecho cosmopolita. Esto es fundamental también para entender bien la universalidad. O sea, que aparte de lo que podía ser el derecho de los propios, de las propias naciones, vemos que también se postula la existencia de un derecho cosmopolita, ¿no?, con unos valores que sean compartidos entre todos. Aquí lo importante es el género humano, ¿no?, esa idea de convivencia y esa idea de unidad entre todos, ¿no?, con estas tres perfilas. Vemos cómo estas ideas de universalidad, que hemos visto más desde un punto de vista filosófico, ¿no?, podemos decir que se trasladarán también a lo que son los derechos humanos, que es un concepto moderno, ¿no?, en la Edad Media no podemos hablar de derechos humanos porque lo que existía realmente eran privilegios, reconocidos, pues, con respecto a los ingresos rurales en relación con sus súbditos, por ejemplo, con algunos, o sea, pero carecía, por lo tanto, del elemento de universalidad. Vemos entonces que esto luego sería trasladado muy posteriormente, bueno, primero, con unos antecedentes, que sería el tránsito a la modernidad y todo lo que es la construcción de la escuela del derecho natural, de los derechos naturales, que entienden que esos derechos son de todos por el hecho de ser personas, todos los tenemos, todos somos portadores de ellos, por el hecho de pertenecer a la naturaleza, de tener esa naturaleza humana, ¿no? En este sentido, eso irá luego desarrollándose y vemos ya la construcción o la consideración que se hace en relación con lo que son, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ley de 1948, donde se dice específicamente que estos derechos son universales, ¿no?, aparte de otros aspectos, pero que son universales, se dice de forma literal. Y en otros diferentes tratados, diferentes declaraciones, por ejemplo, la Declaración de Viena, por ejemplo, pues vemos claramente donde se habla también de una consideración de los derechos humanos como derechos universales. Desde este entonces, este panorama, que ha sido un panorama muy general, sí que quería ver, según este índice que yo en un principio determiné, la idea de que hay una serie de trípicas ante la existencia de la universalidad. Luego vamos a ver entonces el encaje que les damos. Estas críticas las podemos, yo las he dividido en distintas, en unas secciones, que son la crítica filosófica, dicho, la crítica política y la crítica jurídica, podríamos decir. ¿Qué ocurre desde el punto de vista de la crítica filosófica? Bueno, pues hay ahí movimientos, por ejemplo, el marxismo es crítico por respecto a la universalidad de los derechos humanos, tal y como se había presentado por el liberalismo. Por otro lado, es muy importante tener en cuenta, por ejemplo, lo que es lo que dice el comunitarismo y lo que es lo que dice, por ejemplo, el postmodernismo. Sería, aparte de otras, pero serían las tres grandes corrientes que presentan una crítica hacia la idea de la universalidad de los derechos humanos. ¿Qué es lo que dicen también a grandes rasgos? Bueno, en el caso, por ejemplo, del marxismo, lo que se entiende es que lo que se había planteado fundamentalmente por toda la corriente liberal y toda esta idea de una concepción inicial de los derechos humanos como universales, lo que intentaba fundamentalmente era defender los intereses de una clase determinada, que era la clase burbesa. Se hablaba de un titular indistinto, de un titular abstracto, pero realmente dice que esto era absolutamente, esto es absolutamente retórico, esto es absolutamente irreal, porque lo que realmente está defendiendo es la visión o es los intereses propios de una clase determinada, que es la burbesía. Por lo tanto, en ese sentido, es en el que hace una crítica de la universalidad que mantienen los liberales. Por otro lado, el comunitarismo, ¿qué es lo que hace? Dice que el liberalismo, fundamentalmente, esta concepción que se inaugura a partir sobre todo de una visión filosófica andiana, fundamentalmente lo que pretende es tener una consideración de que, bueno, de que hay que haber unas decisiones, por ejemplo, en el ámbito de la justicia, que estén diferenciadas, distanciadas, que sean neutrales de lo que es el espacio de la propia moral, por ejemplo, de las personas. Por lo tanto, hay una separación. Entonces, lo que dice el comunitarismo es que esto es imposible, porque realmente la persona viene forjada por su propia cultura. O sea, la persona va a tener una visión, la persona va a tener una forma de pensar, la persona va a tener una forma de afrontar los problemas en función de la cultura a la cual pertenecen. O sea, que yo no voy a ser la misma si pertenezco a una cultura europea, a si he nacido, por ejemplo, en Asia y tengo esa visión de cultura propia de este lugar, o si soy de África. Es decir, esa cultura, por lo tanto, no es algo añadido al hombre, sino que es algo que forma parte de ti mismo, te estructura personalmente. Por lo tanto, la idea, entender que la idea de justicia está separada o es neutral de lo moral y de lo cultural es absolutamente errónea, según este planteamiento, porque la justicia no puede ser neutral. Habrá tantas justicias como planos culturales en los cuales nos situemos. Por lo tanto, esa visión, ese enfoque tendrá que ser distinto. La justicia, por ejemplo, la justicia distributiva no será la misma en función del espacio de la cultura. Y en este sentido también es importante ver que, por lo tanto, hay que hablar también de derechos colectivos, no solamente de lo que son los derechos individuales, de los derechos de las propias colectividades. Ante la posición esta inicial que habíamos presentado, lo que tenía en cuenta, decíamos, era al individuo, era al ser humano, pero olvidaba entonces los derechos colectivos que se plantean desde esta posición del comunitarismo. Y aquí, bueno, pues hay autores evidentemente muy representativos que si les interesa, pues yo creo que estaría bien que los miraran, ¿no? Como Porsche, por ejemplo, o como Taylor, o como Sander, etc. Y por último decíamos, ¿qué es lo que dice la posmodernidad, el posmodernismo? Dice, bueno, es que estamos, o sea, lo que se decía en este tiempo es algo carrujo, porque estamos en otro paso, estamos en la posmodernidad. Y la posmodernidad lo que plantea es no la existencia de una única racionalidad, ¿eh? Veíais que en este modelo que hemos explicado anteriormente estaba todo muy claro, ¿no? Era una estructura racional donde todo encajaba perfectamente y donde había una unidad, ¿no? El mismo derecho, que esto me imagino que lo habéis estudiado, veías que es un derecho, el derecho moderno, que todo es, las características son las de la unidad, es la plenitud, es la coherencia, ¿no? Vemos que como todo esto se rompe totalmente con esta nueva concepción. ¿Y qué es lo que ocurre? Que existen microracionalidades, ¿eh? Existe una pulverización de esa racionalidad común, ¿eh? Esa idea de universalidad desde el punto de vista de la razón como elemento, como elemento fundamental, que omnipresente y omnipotente. En este caso vemos que todo es diferente y cada, cada, cada microracionalidad tiene sus propias concepciones y tiene su propia forma de, sus propios enfoques. No existe, por lo tanto, un elemento de unidad. Por lo tanto, la universalidad de la cual se había estado hablando era una universalidad también imposible de tener en cuenta. Propia de este momento, pero no propia del momento presente. Viendo ya estas críticas desde el punto de vista filosófico, creo que es importante verlo también desde el punto de vista político, esta concepción de la universalidad. Es decir, hablar por ejemplo de lo que es la universalidad de los derechos humanos, como hemos dicho anteriormente, ¿no? Que, bueno, si nosotros vemos las declaraciones que hoy día están vigentes, tratados, etcétera, se habla de universalidad de los derechos humanos. Desde este punto de vista se dice que es algo, que es la imposición de una cultura determinada. O sea, realmente, cuando hablamos entonces de universalidad de los derechos humanos, lo que estamos tratando es imponer una determinada concepción cultural al resto de aquellas personas que no tienen esa, o que no participan de esa determinada cultura. Y esta concepción es propia de Europa, se habla de una concepción endocentrista, se habla de una concepción que es absolutamente impositiva. Si nosotros hablamos de libertad, pues la concepción que tenemos en el ámbito de los derechos humanos es la concepción propia de Europa, pero sin embargo, por ejemplo, en la India hay otra concepción diferente. Entonces se dice que por este medio se utilizan los derechos humanos como instrumento de imposición. También se habla que esta imposición no es solamente una imposición conceptual desde el punto de vista de los conceptos teóricos de los derechos humanos, sino que tiene una aplicación práctica en el ámbito político. Y que incluso se llevan a cabo invasiones de Estados utilizando como instrumento, como herramienta, o como disculpa, la defensa de los propios derechos humanos. Y que incluso se ha llevado a llevar a cabo pues grandes atrocidades, incluso matanzas, guerras en nombre de los derechos humanos. Los derechos humanos se dice que sería como la nueva religión de muchos, ¿no? De entendida desde un punto de vista diferente al que estamos acostumbrados y que aquí se está trabajando. Por otra parte, decíamos, otra crítica que se hace a la universalidad sería desde el punto de vista jurídico. Aquí desde el punto de vista jurídico se tienen en cuenta claro, cuestiones que a nosotros realmente no nos afectan, no nos afectan tantos en esta... Bueno, si nos afectan, quiero decir que solamente nos afecta alguno de ellos con respecto a la temática de mi intervención. Y bueno, sería, bueno, hay un caso, hay un elemento importante que es la cuestión de las personas, del concepto de ciudadanía, que evidentemente la profesora Ángeles Solanes es una referencia en el tema, hay muchos de los que están aquí presentes, pero la cuestión de la ciudadanía entonces produce una ruptura en relación con lo que es la universalidad de los derechos, porque en función de si se es ciudadano o no se es ciudadano, pues se va a, si se es nacional o no se es nacional, se va a plantear la posibilidad de se articular y de disfrutar de una serie de derechos o de no tenerlos. Entonces hay una crítica en este sentido, pues de un tratamiento, por ejemplo, de lo que son los inmigrantes. Evidentemente esta no era el concepto que hemos presentado anteriormente de el ciudadano cosmopolita que defendía Kant, ¿no? Kant defendía otro, pero desde un punto de vista muy formal, que realmente luego aplicado en la práctica, pues no tiene así muchas posibilidades de, luego de salir adelante en el sentido creo que él se planteaba. Por otro lado, otra cuestión importante desde la crítica de lo que es la universalidad de los derechos, también desde un punto de vista jurídico, sería la cuestión, por ejemplo, de unos derechos concretos, que aquí creo que tendría una referencia, aunque sea indirecta, con respecto al tema que estamos trabajando y es si, por ejemplo, en el caso de los derechos sociales, no son derechos universales. Por ejemplo, el profesor Pérez Barba entiende que no son derechos universales, que es una persona que no es, bueno, que haya duda de su ascripción, pero entendía que no eran derechos universales porque en su misma concepción de satisfacer necesidades básicas, pues evidentemente solamente tendrían derecho a ellos, aquellas personas que tuvieran insatisfechas esas necesidades básicas, que no tuvieran recursos suficientes para ello. Esto yo lo encuentro realmente discutible, desde el punto de vista conceptual, de lo que son los propios derechos, pero bueno, quiero decir que hay ahí también una crítica en este sentido. Digo que nos interesaba de forma indirecta, quizás, a nuestro tema, porque en relación con la libertad religiosa, evidentemente, como me ha parecido que el anterior ponente, por ejemplo, entendía la libertad religiosa desde el punto de vista del derecho a la libertad religiosa como desde el punto de vista de la autonomía, desde el punto de vista de la participación, desde el punto de vista de la prestación, pues esos derechos sociales, si no están también en relación con la libertad religiosa, con la potenciación de esa libertad religiosa, pues a lo mejor, evidentemente, esa libertad religiosa se queda en nada, ¿no? O sea, que es decir que eso nos puede, es un tema muy debatido, claro, depende de qué punto de partida tengamos, según nuestra idea, pero creo que también, bueno, sería importante. No voy a abundar en este tema porque queda ya quizás es muy lateral, muy indirecto con respecto a la cuestión central, ¿no?, que a nosotros nos interesa. Una vez que ya entonces tenemos esta visión de lo que sería la universalidad, desde un poco las críticas, ¿qué se presentan? La pregunta sería entonces, ¿y qué sucede con la libertad, qué sucede con la libertad religiosa, no? La libertad religiosa yo voy a enfocarla desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista, dije en un principio que junto a la lengua, junto a las tradiciones, forman parte de la cultura de una determinada persona y, por lo tanto, creo que el enfoque podría ser, dentro del tema que me ha tocado tratar, que sería bueno entenderlo desde este punto de vista de compatibilidad cultural, fundamentalmente, para dar una respuesta a este tema, lógicamente con sus peculiaridades, ¿no? En relación con ello, la libertad religiosa, bueno, hemos visto que está reconocida en nuestra Constitución, en el artículo 16, como he hecho el ponente que me ha precedido, y que dentro de este artículo 16 dice que estará garantizada. La libertad religiosa por sí plantea una diversidad, ¿no? Plantea una diversidad, o sea, no estaría en principio acomodada en un principio, como vamos a ver que sí, o que se puede acomodar con respecto a la universalidad, ¿no? La universalidad en un principio puede parecer como homogeneidad, ¿no? En un principio, que vamos a ver que así es como no se tiene que considerar, pero en un principio universalidad puede ser algo homogéneo, algo, decíamos todo, ¿no? Que sea todo igual para todos, podríamos entenderlo de esta manera y en un principio libertad religiosa al revés, como una pulverización de esta homogeneidad y por lo tanto, diríamos, entenderla en el sentido de diversidad dentro de una determinada comunidad. Precisamente, o sea, es así como lo tenemos que entenderlo, lo que es la universalidad, digamos que tiene que ser entendido, como ese, alguien lo dijo, ¿no? Alguien en el principio lo dijo cuando yo lo pregunté, ¿cómo es el principio común? Ese estándar común, ¿eh? Que puede ser adelgazado más o menos, ¿eh? Pero que se tiene que entender como un mínimo, ¿no? Un punto común, un elemento común, algo que sirva para darnos unidad, ¿eh? Pero no homogeneidad, ¿no? No para dar homogeneización a una sociedad y por lo tanto pulverizar la diversidad, que sería una muestra de ello, la libertad religiosa, ¿no? La posibilidad de, se ha dicho, ¿no? ¿Cómo se comprende este artículo de la Constitución Española? Es decir, de tener, ostentar una propia, profesar una religión, no profesar ninguna religión, estaría también, entiendo, dentro de este artículo 16, llevar a cabo las prácticas propias de esa religión, no llevarlas a cabo, etc. Entonces, en este sentido, esta libertad religiosa, entiendo que plantea, plantea, lógicamente, un problema, una cuestión en el ámbito del espacio público, ¿no? En el ámbito del espacio privado no plantea ese problema, evidentemente, porque, claro, yo creo que tengo libertad para poder, en mi casa, ¿no? Poder practicar mi religión o practicar, pero el problema se plantea dentro del espacio público, si estamos hablando de esa universidad de los derechos humanos, y hasta dónde, hasta qué límite esa diversidad se puede plantear, se puede plantear desde un punto de vista absoluto, se puede plantear hasta un cierto punto, ¿no? Sería una pregunta, otra pregunta que nos podríamos hacer, si es así, hasta dónde podemos llegar, porque, claro, es difícil, quiero decir, en una sociedad como la nuestra, en la que hasta hace poco tiempo, hasta hace, bueno, un tiempo no lejano, era todo mucho más homogénea, ¿no? Es decir, la religión católica, incluso era la oficial, pero aparte de que fuera la oficial, la mayoría, ¿no? Era mucho menos diversa, mucho menos plural, podemos decir, ¿no? Esa pluralidad religiosa era mínima. Hoy día, pues vemos que es cada vez mayor, ¿no? Cada vez mayor la gente que no practica, o que no practica, desde luego, pero que no profesa ninguna religión, la gente que profesa una religión determinada, se ha hablado antes, ¿no? De cuántos, doscientas, bueno, no me acuerdo, ¿no? El número, no me acuerdo que se ha dicho, pero realmente, quiero decir, esto plantea una diversidad al máximo. Por lo tanto, esta cuestión hace ver que debemos encontrar algún encaje, ¿no? Algún encaje a esta idea, a este principio común, hasta dónde llegar, y a esta idea de diversidad, que es buena, yo creo que es buena esa diversidad, ¿no? Porque enriquece realmente a la propia sociedad, y además, sobre todo, porque es un aspecto fundamental de la libertad del hombre, ¿no? De optar o no optar por esta cuestión, y además porque desde el punto de vista de la Constitución está reconocida. Entonces, desde esta consideración, aquí yo creo que habría que ver esa libertad religiosa, o sea, como una se plantea desde el punto de vista del acceso, desde el punto de vista del disfrute, y también es importante desde el punto de vista de su promoción, serían un poco las cuestiones fundamentales. ¿Cómo deberíamos, entonces, entender esta universalidad para hacerla compatible? Esta universalidad la tenemos que entender contextualizada, es decir, entender esa universalidad desde el punto de vista que no se puede mover, desde el punto de vista de firmeza total, desde el punto de vista de homogeneidad, pues evidentemente esto no es aceptable, pero la deberíamos ver entonces como algo flexible, como algo contextualizado, viendo los casos, yo entiendo, los casos concretos, que es la única manera de entender este encaje hoy día. Es importante, por lo tanto, ver que puede haber algunas prácticas, algunas prácticas, algunas prácticas de algunas religiones, no lo que antes hemos visto, problemas de saltación del odio, o sea, no desde ese punto de vista, sino prácticas propias, a lo mejor, de una determinada religión, como dentro de una determinada cultura. Me refiero, pues, lo que sería, por ejemplo, el canibalismo, podría ser una posibilidad, podría ser, por ejemplo, pues, la mutilación genital, etc. O sea, me estoy refiriendo entonces a cuestiones, no prácticas, cualquier práctica, sino a prácticas que puedan afectar, por ejemplo, la vida de una persona, o que puedan afectar, pues, a su propia integridad física. Desde este punto de vista, entonces, la pregunta sería, ¿hay que establecer unos límites a ese tipo de prácticas para poder compatibilizar esa universalidad de los derechos humanos y lo que es la libertad religiosa? Y desde el punto de vista, que hemos dicho, de su acceso, de su disfrute, de su promoción, o pensáis, y luego lo vemos en el debate, o pensáis que debe haber libertad total a la hora de que esas prácticas religiosas se pongan, bueno, se actúen dentro de una comunidad, por ejemplo, como pueda ser la nuestra, ¿no?, hoy día. Esta idea de los conflictos que se producen en la práctica, pues, hay una posición que se intermedia entre lo que hemos visto del liberalismo o lo que hemos visto del comunitarismo, que está en relación, evidentemente, con el aspecto cultural, pero que, como hemos dicho, que la libertad religiosa es un elemento, es un aspecto propio de una cultura, yo, desde el enfoque que le he dado, con sus propias características, claro, muy diferente de la lengua o de las tradiciones, pues, esta es la de la interculturalidad, que creo que es un método, un criterio, que es importante a la hora de resolver estos conflictos. Ahora, aquí se nos vuelve a plantear otro problema, que es decir, en este sentido, cuando se produzcan todos estos conflictos, o conflictos, el conflicto que sea, entre las distintas, por ejemplo, distintas personas que mantengan una determinada religión o que mantengan una determinada cultura en un sentido más amplio, como tenemos que actuar, debe existir algún núcleo duro que tenga que estar admitido por las dos partes que están en conflicto y luego a partir de ahí hablamos y a partir de ahí discutimos o bien, diríamos, todos los elementos propios, por ejemplo, de las personas que ostentan, que están en conflicto de esta religión, pueden libremente mantener lo que quieran. Bueno, pues depende, también esto puede servir para el coloquio, porque es muy interesante, pero depende también la posición que se mantenga, es decir, podemos hablar de lo que es un interculturalismo débil y otro que es más fuerte. El más débil, ¿qué mantendría? Mantendría que es necesario, por ejemplo, lo que habla el profesor, más desde el punto de vista cultural general, pero nos sirve aquí también el profesor Garzón Valés, que habla de la existencia de un cotogrado. Es decir, ¿ese cotogrado por qué estaría construido? Ese cotogrado estaría conformado por lo que serían los derechos humanos referentes a los bienes básicos y los principios también básicos de una democracia. Pero de una manera, dice, muy flexible, de una manera muy abierta, contextualizada, lo que dijimos, ¿no? Y viendo el caso concreto. Evidentemente, lo que no se podría es que una de las partes quisiera mantener una situación de privilegio. O sea, eso es lo que no se podría en este caso. Tampoco se podría admitir que una de las partes quisiera imponer sus propias concepciones, en este caso religiosas, a la otra. Y esta homogeneidad tendría que ser, ya digo, eliminada. O sea, no habría homogeneidad más que entender esta existencia de un cotogrado como algo indiscutible, que nos sirva de punto de partida. Y todo lo demás sí se podría admitir. ¿Qué problemas vemos a esta forma o qué críticas tiene esta forma de interculturalismo débil? En primer lugar, bueno, hay una crítica desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista más de que todos deberían participar de una manera libre y de una manera abierta sin tener en cuenta el punto común. Porque se entiende precisamente que este punto común, este cotogrado, es una imposición desde una visión concreta. En este caso, pues, se dice eso, una visión etnocentrista, es una visión etnocentrista, una visión europeísta de una cultura occidental específica. Esto, por un lado, problemas desde un punto de vista democrático y se dice también problemas desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista filosófico también. Pero, ¿qué aspectos positivos podemos ver en ello? Podemos ver que existiendo un lenguaje común, yo creo, aunque sea mínimo y aunque sea muy esencial, de carácter ético previo, pues, evidentemente, eso va a dar, quizás, mayor consistencia, eso va a dar mayor consistencia a luego los distintos acuerdos o las distintas decisiones que se tomen en la resolución de estos conflictos. Es decir, si no existe en un lenguaje común, si yo estoy hablando de que esto es una mesa y tú entiendes que la mesa es una silla, pues, evidentemente, aquí va a haber un problema, va a haber un problema. Podemos llegar, a lo mejor, a un determinado acuerdo. Aquí el instrumento es el acuerdo, es el consenso, el acuerdo, es el diálogo, lo que aquí se utiliza, pero, como digo, si podemos llegar a un determinado consenso, a un determinado acuerdo sobre el conflicto y resulta que estamos hablando de cosas diferentes, pues, esto va a ser, creo, que muy poco sólido, este acuerdo va a ser muy poco sólido y va a durar muy poco tiempo y va a ser construido en el vacío. O sea, que yo creo que esos son los dos grandes problemas. Más democráticos, sí, por un lado, es lo que podemos calibrar, más democráticos, mucha mayoría de todos tienen posibilidad de argumentar y de dar su propia visión sin tener ningún elemento común, pero desde el punto de vista quizás práctico, desde el punto de vista de lo que sería un acuerdo duradero, creo que es algo más complicado de llevar a cabo en la práctica. Pero digo que esto es muy debatido y hay posibilidades de entenderlo desde diferentes puntos de vista y puede ser un objeto o un tema muy interesante para luego para el debate. Por otro lado, desde este punto de vista, entonces, que nosotros hemos presentado del interculturalismo, me parece algo también importante tener en cuenta que ha habido diferentes opciones doctrinales que lo que han intentado es acogerse a esta forma de compatibilización, ya digo, flexible, contextualizada, del concepto de la universalidad de los derechos humanos y que, por ejemplo, viene presentado por autores como puede ser el caso de Rawls, como puede ser el caso de Habermas, o puede ser también el caso de Nussbaum, que son autores que beben de la tradición kantianos, son autores neocantianos, pero que, diríamos, modifican su versión, autores más progresistas, podríamos decir, como el caso, por ejemplo, de Químbica, el reconocimiento ya que, aparte de los derechos individuales, como derechos colectivos. Algunos ejemplos, lo quiero decir un poco para que se vean como nuevas versiones desde un punto de vista liberal, adaptadas más a esta forma de compatibilizar la universalidad con la diversidad, por ejemplo, no sé algo en concreto, pero desde el punto de vista cultural, donde se encuentra también la libertad religiosa, por ejemplo, puede ser el caso de Rawls. Rawls, por ejemplo, tiene un libro que es una de sus obras más importantes, que es El derecho de gentes, y ahí lo que se intenta crear es una organización de una comunidad de estados que sean estados liberales y aquellos, incluye también, aquellos no liberales, pero que sean decentes. O sea, que mientras el liberalismo más clásico lo que intentaba era, pues, eliminar, o sea, el límite a todas aquellas perspectivas que no serán las liberales, que no mantenían esta concepción, que estarían fuera, o sea, que no era muy liberal realmente el planteamiento. En este caso, digamos, flexibiliza la idea y entonces lo que se plantea es la posibilidad también de integrar aquellas sociedades no liberales, pero que sean decentes. ¿Qué es lo que ocurre? Que SIC utiliza los derechos humanos, digamos, como límites, y entonces tiene que haber un reconocimiento, por ejemplo, del derecho a la vida, del derecho a la integridad física, de lo que es, por ejemplo, la libertad, o sea, que hay unos derechos mínimos que tienen que ser reconocidos. Veis ahí que va esa vía también de ese núcleo duro que es incontestable. En este caso, creo que esto es una manifestación clara, también, por ejemplo, en el caso de Habermas, Habermas, pues, no sé si conocéis el concepto, la idea del patriotismo constitucional, puede ser también una visión importante para ver esta idea de universalidad, pero una universalidad también moderada, en el sentido de entender, digamos, como una participación de una serie de valores comunes, que están dentro de la propia constitución, pero a la vez una red de reconocimientos, se plantea de las propias identidades, de los propios supernos. O sea, que esto también es una idea de universalismo, de universalidad desde un punto de vista moderado, ¿no?, podrían decir. Decíamos, por ejemplo, Nussbaum, ¿qué es lo que entiende? Que una persona está dentro de la familia, dentro de una familia más extensa, o sea, que eran como círculos, círculos, pero que no están jerarquizados, uno no es más importante que el otro, pues la familia, la familia extensa, tú perteneces a una vecindad, tienes relación con los vecinos, tienes relación también con el ámbito local, con el ámbito estatal, con el ámbito, digamos, de la propia, la familia más extenso, ¿no?, hablando del cosmopolitismo, es decir, del mundo, entonces en este sentido no puede haber algo más importante que otro. O sea, todo es igualmente importante, no hay una jerarquización y desde luego lo que se entiende es que el hombre no puede perder su visión cosmopolita por el hecho de pertenecer a cada uno de estos círculos concéntricos. Y creo que entonces por aquí va un poco la línea, la línea de actuación de las distintas formas de entender esta universalidad y la diversidad de la cual puede ser manifestación esta libertad religiosa. Es decir, vuelvo a repetir ya como último punto para cumplir con el tiempo, la idea de que esa universalidad tiene que ser una universalidad no, digamos, fuerte, no una universalidad que rompa con la diversidad, sino tener más con un punto, desde un punto de vista de complementariedad, esto es muy importante, de subrayarlo, de complementariedad con la diversidad y entender que sería, hay que contextualizarlo siempre en función de los casos concretos, en función de lo que es una flexibilidad, pero entendiendo que tiene que haber un principio común, un principio común, un principio mínimo ético, podríamos decir. Así que creo que con esto yo ya había terminado, así que quiero dar las gracias, muchas gracias otra vez a la profesora Ángeles Soláñez y a los formanizadores. Bueno, muchas gracias. Como les anunciaba al principio de la mañana, hemos tenido dos conferencias perfectamente complementarias, de fundamentación, de casos prácticos. nos animamos a participar cooperativamente, a no asistir solo a la conferencia, que no se lo pregunten los profesores. A ver, ¿alguno otros temas que no he planteado? No tenemos preguntas por aquí de la mañana, es que no lo había visto. Mi tiranía natural les he analizado, y les he invitado a los estudiantes que dentro de dos días se estarán en el mercado perfecto, le he colocado por aquí, a ver, escuchadme, por favor. Yo he entendido que entendía usted la religión como una tradición cultural, entonces me gustaría saber si estoy equivocada o no, y si, ¿cómo entiende, si es verdad esto, cómo entiende el ateísmo, como la no ser creyente? Sí, bueno, yo lo que más que comentaré, dentro de una cultura, la cultura está compuesta por diversos aspectos, diversas dinámicas, ¿no? Entonces he dicho que aparte de la religión, están las tradiciones, está la lengua, o sea, son aspectos que forman el núcleo de una cultura, como un elemento fundamental de una cultura, es decir, mucho. Entonces, una persona no creyente o atea... También, también puede estar dentro de la cultura. ¿Es para dentro de esa segunda cultura? Cuando hemos hablado de la libertad religiosa, la libertad religiosa es profesar una religión, no profesarla, también puede ser, también puede estar dentro de una cultura. Claro, lo que más cambia aquí, lo que estamos trabajando, sí, la libertad, pero puede ser, o sea, la libertad religiosa no significa profesar una religión, yo lo entiendo también como no profesar ni de la religión, o profesar una religión y no practicarla. Es decir, vamos, fundamentalmente, la religión la entiendo como un elemento de una cultura. Yo lo entiendo así, desde mi punto de vista, ¿eh? Me gustaría saber su opinión sobre todos los asuntos. El primero son las propuestas como la de Ross que mencionó, que vienen a decir que hay derechos nucleares que se tienen que respetar en todas las culturas y otros que son menos nucleares, en cuanto equivalen a jerarquizar los derechos entre los más importantes y menos y en los que menos, que así siempre están los derechos sociales. Quiero saber lo que piensa de esas ideas. Y luego, el otro asunto es la tendencia que vemos a criminalizar, es decir, tipificar como delitos y algunas prácticas minoritarias que, bueno, suelen estar asociadas a minorías religiosas o étnicas, sobre todo al Islam, y bueno, es un asunto que la profesora Solangeza ha trabajado mucho, pero, por ejemplo, el caso de la poligamia, el caso de, bueno, que ya era delito en muchos sentidos, antes de, digamos, que, pero bueno, la poligamia, matrimonios forzosos, mutilación genital femenina, son prácticas que vemos que se están, digamos, en vez de entrar en delitos más generales, como delitos de lesiones, agresión sexual, o simplemente un motivo de invalidez de un matrimonio, como que no fue consentido libremente, pero tipifica algo como delito específico. ¿Qué piensas de...? Sí, bueno, en primer lugar, con respecto a los derechos, eso es verdad que es importante tenerlo en cuenta, claro, cuando hablamos de eso, de codo vedado, decimos, ¿no?, unos derechos humanos que protege en los bienes básicos, es verdad que normalmente estamos ya jerarquizando en un principio, porque se entiende que unos están dentro de estos bienes básicos y otros están fuera, con lo cual los que están fuera están por debajo de esa determinada jerarquía, ¿no?, y son menos importantes. Evidentemente, claro, esto rompe con todo el concepto de lo que es la interdependencia, la indivisibilidad de los propios derechos, entendiendo, pues eso, que los de libertad son primero, y luego los... o sea, yo en ese sentido, claro, eso es uno de los problemas que plantearía realmente esta concepción del cuento vedado, pero yo también lo entendería, evidentemente, porque lo que hemos visto anteriormente, bueno, que lo dije muy de pasada, es que estos derechos sociales son fundamentales también, ¿no?, a la hora de desarrollar la propia diversidad, ¿no?, si no se dan, si no se realizan determinadas prestaciones, si no se realiza un reconocimiento determinado desde el punto de vista de potenciar realmente la participación, pues esta libertad revictosa yo entiendo que quedaría en nada, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, yo entiendo, porque, claro, aquí es importante también tener en cuenta que hemos dicho que tiene que ser contextualizado esta idea de esta concepción de la universalidad y que tiene que estar, además, tiene que ser muy flexible y ver los casos concretos. Entonces, yo creo que también estaría dentro de este cuento vedado, aunque sea mínimamente. Y luego, perdona, el reloj de los... El reloj de los delitos. Sí, creo que sería más acertado, ¿verdad?, entenderlo desde un punto de vista de posición de un delito o tipificarlo desde un punto de vista quizás más general, por lo cual no habría ningún problema porque ya podría ser integrado, ¿no?, dentro de los delitos que ya existen, ¿no? ¿Me interesa por aquí? Sí. Ay, perdón. Sí, bueno. Bueno, en primer lugar, quería agradecerle la exposición bastante clara, muy clara, sobre todo a nivel histórico y de las lógicas del desarrollo de este debate. Yo quería, al final, la conclusión, su conclusión es, digamos, que lo menos malo o lo mejor sería el modelo de interculturalidad, pero a mí me provoca contradicciones porque, por un lado, la interculturalidad, digamos que lo que defiende es la existencia de un pequeño núcleo, que como estás comentando ahora, un núcleo que es elegido, de nuevo, por una de las partes, ¿no?, que entonces es una interculturalidad como un poco, digamos, una separación un poco, digamos, borrosa, ¿no?, digamos que una de las partes está imponiendo cuáles son esos núcleos de derechos, que finalmente normalmente son los liberales. Yo me viene, por ejemplo, aquí, pues espero que el auditorio sea un poco flexible en lo que voy a decir ahora, pero sobre todo, pero me viene, por ejemplo, la idea de esta que surgió cuando se acabó con la vida del dictador Gaddafi, ¿no?, que lo que se decía normalmente era que en Libia no había un tipo de libertades, que son las asociadas al desarrollo liberal de los derechos, pero sí que había otro tipo de libertades, no libertades, pero sí de derechos, que son los sociales, que son los que ponemos al final, los que no forman parte de ese núcleo que se ha de defender sí o sí, porque digamos que la libertad religiosa se trataba antes, entonces, y digamos que se atacó, bueno, o sea, pues se intervino, que es una de las cosas que usted ha comentado, yo creo que muy acertadamente, se intervino en defensa de unos derechos que nosotros creíamos principales, aunque en este caso, a lo mejor nosotros estamos equivocados, me refiero a la concepción etnocentrista de los derechos, estamos equivocados al poner ciertas libertades por encima de ciertos derechos que a lo mejor están asociados a la vida, como son los derechos sociales, es decir, el derecho a que tú tengas una vivienda, el derecho a que tú tengas un sustento económico que está mucho más cercano a la supervivencia que a lo mejor la libertad religiosa, que no estoy ahora yo defendiendo que se acabe con la libertad religiosa, simplemente estoy intentando, digamos, poner encima de la mesa cuál es el debate. Yo no sé, usted, porque, ¿cuál serían sus, no sé, respecto a esto, a esta, no sé, con esta declaración que hago yo, ¿cuál sería usted? Sí, bueno, yo lo que he dicho es que la interculturalidad es fuerte y débil, la débil es la existencia de un control de lado, podemos llamarlo como queramos, en serio, unos elementos que tienen que ser determinados para las dos partes que están en conflicto, que no admiten ningún tipo de discusión, que son el punto de partida y a partir de ahí vamos a discutirlo. También está el fuerte, ¿no?, que es lo que decíamos, desde el punto de vista democrático sería más aceptable en ese sentido, ¿no?, es decir, que no exista ese elemento común, es decir, que todo se pueda discutir, que todo se pueda hablar y vamos a la decisión. Yo lo que hice es una valoración, ¿no?, es decir, una valoración que uno es más democrático, pero desde el punto de vista práctico sería que puede plantear más problemas a la hora de llegar a un proceso realmente que sea real, ¿no?, que sea efectivo, puesto que si cada uno hablamos de una cosa, pues puede dar lugar a ese tipo de problemas, ¿no? Ya digo, los dos elementos ofrecen problemas. Sí. Siempre, porque me da esa acción de que al final en este fuerte el único derecho que no se puede discutir sería el de la vida, el resto serían todos y entrarían a lo que se entiende, digamos, que sería... Bueno, es lo que iba un poco, lo que tú me has preguntado, ¿no?, yo pillo mi posicionera, que también son igualmente importantes, porque eso aporte con la idea de que los derechos son indivisibles y son independientes, ¿no?, entonces si son indivisibles, es verdad, es decir, por ejemplo, el derecho, por ejemplo, un derecho social, sí, vamos a ver, por ejemplo, el derecho a una alimentación adecuada, que no es un trabajado, pero que es un derecho radical, un derecho social radical, evidentemente, pues si tú no tienes que comer, evidentemente, pues poco vas a hacer, ¿no? Es un derecho, es lo que algunos autores han hablado, por ejemplo, como metaderecho, ¿no?, es como sustento de, por ejemplo, de todos los demás, un derecho que es evidentemente un derecho social. Si tú no tienes, por ejemplo, esta intensidad básica que está cubierta, es fundamental para llevar tu propia vida, pues vas a ser libre, no vas a ser libre. Entonces, claro, esa indivisibilidad se rompe, por tanto, yo entiendo que también estaría dentro de los derechos humanos que suponen bienes básicos, ¿no?, que tienen que protegerse. Y ya digo que aquí esto es fundamental, los derechos sociales también a la hora de la participación, a la hora de que está dentro de la libertad deliciosa. O sea, todos los derechos serían realmente igualmente importantes, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, ha sido modificada también todo lo que es la generación, ¿no?, de los derechos, las generaciones de los derechos. Es verdad que está bien a la hora de su estudio, ¿no?, desde el punto de vista de su evolución histórica, pero si eso nos va a llevar a la idea de que unos derechos son más importantes que otros, esa conclusión, pues esa conclusión es realmente errónea, porque todos son igualmente importantes. Aparte de universalidad, ya digo que las otras características son la indivisibilidad y la interdependencia. Más que una pregunta, quería hacer un comentario con respecto a su intervención en lo que tiene que ver con la, vamos a decir, la crítica, que es muy importante, del concepto de universalidad. Porque realmente no podemos perder de vista de que la modernidad está en crisis y el concepto mismo, o sea, vamos a decir, de modernidad y de sus elementos constitutivos, hoy en día, no hoy en día, desde hace ya algunas décadas ha entrado en crisis y hay grandes pensadores, un poco de vista, que están en esa postura. Entonces, no se trata solo de plantear, que creo que es el esfuerzo, no, una nueva forma de entender la universalidad, es de repensar inclusive cómo vamos a aplicar los derechos. Es decir, por ejemplo, en la libertad religiosa, no podemos entenderla como se entendía en el momento en que se plasmó ese derecho en la Constitución. Entonces, es la libertad religiosa vista hoy, a la luz de este momento que estamos viviendo, ¿no? Es la religión y la política, es la ideología, o sea, es decir, no está desconectada con esta mente. Sobre todo lo digo porque me preocupa que ese concepto de modernidad, estamos anclados un poco en el concepto de modernidad y en esos elementos. Entonces, en el momento en que se habló de universalidad, se hablaba de la universalidad de derechos para un hombre, varón, tengo que insistir, ni siquiera las mujeres estaban dentro de esa concepción, blanco, occidental, y vamos a estar claros, evidentemente que hubo una exclusión, es una exclusión histórica para que nosotros pueda hacerle justicia, ¿no? Neutralidad de los derechos, neutralidad de los derechos, pero no. Entonces, es una... Es muy concreto, es un tema difícil. Eso es mi comentario. Sí, vamos, yo pensaba que trabajó mucho todo el tema de la organización y evidentemente es verdad que se plantea un cambio absolutamente radical, pero aún así yo sí que creo que es bueno tener la idea de un principio, unos estándares mínimos en el cual todos nos intentemos poner de acuerdo, es verdad, este ha cambiado totalmente, el derecho ha cambiado, desde la política, la cultura ha cambiado totalmente, pero aún así creo que es necesario, o por lo menos intentarlo, intentarlo a lo mejor desde otros parámetros, que eso tiene razón, ¿no? Pero ya digo, por eso lo que yo dije y subrayé era la idea de contextualizarlo, ¿no? Es decir, contextualizarlo, hoy lo podemos entender así, pero mañana lo entendemos, y contextualizarlo históricamente y también espacialmente, evidentemente, y en función de los pasos concretos, o sea, que sea adaptable, esa sería un poco la idea, ¿no? Pero vamos, que estoy a poderlo con usted, desde luego. Yo quería hacer un comentario a propósito de lo que estás diciendo, y de paso aprovecho para explicar el cartel, ¿cuántos de los que están aquí han visto el cartel de las jornadas? Seis o siete, y los estudiantes del final, ¿habéis entendido el cartel? Porque conecta con lo que está diciendo la profesora Barrido, el cartel, que no se ve, ¿no? Pero lo explico. El cartel aterriza en un caso concreto, precisamente, que tiene que ver, esto para invitaros a pensar, sobre todo al sector este final, que está en una conversación distinta, para invitaros a que volváis aquí con nosotros. El cartel tiene que ver con un caso puntual, en el cual nos motivamos en un interculturalismo débil, y decimos, bien, sí, hay un núcleo en el cual tenemos que construir, etcétera, pero es el caso concreto de la visita del representante de un Estado, digamos, religioso, en el cual el Estado y la religión están identificados a un país como Italia, y entonces lo que refleja el cartel es la foto rosa que está por detrás, para que no nos denuncie por derecho del autor, es la imagen desnuda de una estatua de un museo italiano, que se pidió que se tapara para que pudiera realizar la visita al museo el representante de la niña, y se pone una caja, que es lo que tenéis en la otra parte, encima de la estatua que la tapa completamente. Y eso es un poco la idea que intentábamos transmitir de, ¿de acuerdo dónde está el límite del derecho humano que hay que respetar en este caso? Y esto es un poco lo que quería preguntar para sentir también la opinión de una experta. Pero puede haber una concepción, digamos, de respeto a una determinada religión que considera, vamos a decir, ofensivo el ver una estatua desnuda, pero también puede haber otra perspectiva desde la cual puede prevalecer, esto no es para ti, va, que no, puede prevalecer la idea, digamos, de que dice, bueno, es una expresión de arte, está en un museo italiano que no está obligado a ser visitado, etc. Es decir, hay como una especie de, mi pregunta, que es lo que le quería comentar a la general auditorio, hay como una especie de conflicto de intereses entre dos derechos que pueden ser a priori, estar dentro de un mismo, vamos a decir, nivel, y siempre surge un criterio, que es un criterio muy social, de reciprocidad. Si tú vas a esos países y te tienes que poner velo porque es obligatorio jurídicamente, pues ellos cuando vengan aquí que visiten nuestros museos, vamos a decir, sin cubrir las estatuas. Entonces me gustaría preguntarle a la profesora Isabel Garrido en relación a la bien exposición que ha hecho, claro, ¿qué hacemos cuando nos encontramos ante una cultura en la cual no hay punto de encuentro? En un caso concreto donde no hay punto de encuentro, claramente si está la vida en juego, la integridad física en juego, pues es más difícil apelar al derecho penal, pero cuando no está en juego, digamos, bienes jurídicos tan supremos como la vida en la integridad física, ¿qué hacemos en este caso? Por ejemplo, en este caso concreto, ¿qué opinión le merece, por ejemplo, el hecho de que se optara, no os voy a dar a mí a saludar, pero qué opinión le merece el que se optara por cubrir completamente las estatuas, por lo cual lo que visitaba era un museo de cajas, porque estaban todas las estatuas cubiertas, porque eran estatuas desnudas, porque para calentar un conflicto. Sí, bueno, claro, al ser también una obra de arte, pues yo creo que ahí no tendría que haberse producido... Pero es un caso de condenación, ¿no? Es un caso de... Sí, 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 es un caso cognitivo, pero creo que al ser, ¿no? No sé, es una manifestación de arte desde nuestro punto de vista. Y no sería una de la recuperación. No tendría, yo no entiendo. Es que, perdona, pero nos quedamos en la anécdota. Eso fue una anécdota, porque este señor exigió que no tenía que tener alrededor de mujeres y no podía hablar ninguna mujer con él. Y no podía haber vino en la comida, etcétera. Bueno, es que eso es una anécdota. Es que estoy diciendo una persona. Las mujeres no podían estar al lado de él. Si os fijáis, en ninguna fotografía aparece una mujer, ni siquiera cubierta. Porque las mujeres para él, para su forma de entender su cultura, son puras. Entonces, yo creo que nos estamos metiendo en la anécdota de una escultura. El hecho real era que, claro, una mujer no puede estar al lado de él, ni hacerse fotografías, ni ella dirigirse a él. Ni siquiera esto se invita a decir nada. El sector. ¿Trasero? Nada, nada, ¿hay una reflexión? Ah, perdón, que está para la columna. Yo creo que ahí va a estar bien hecho porque él no tiene una obligación. Tú vas a un país y tú vas porque quieres a un museo y sabes que va a ser un museo con estatuas que están al desnudo. Entonces, tú quieres ir, tú sabes que te arriesgas a ver, aunque tu religión para ti, tu cultura no corresponde a esa forma de ver las cosas, pero no tienes por todo ligar a que ponga en cajas encima de una escultura o apresante y representa otra cosa que, aunque tú no creas, no vayas a ver las cosas. No creo que ahí se tendrá que estar fuera de tu cultura y estás viendo algo que es público y no se puede cambiarlo porque tú tengas otra forma de ver las cosas. Hay el paname para ti, que no lo exigió. Por lo visto, en defensa del Estado iraní, no pidió que se le taparan las imágenes. Fue el gobierno italiano. El gobierno italiano las tapó para conseguir los acuerdos económicos. Para no molestar, firmar a Alemene. Para que fuera, para que visitara. Circunstancias, es una de las cosas. Pero está el caso de Michelle Obama cuando fue a Arabia Saudí que no se cumplió y la criticaron. Y entonces hubo un debate muy interesante en medios, muy interesante porque, claro, ella no tiene por qué llevar un verlo, no era una falta de respeto. Y fue el hecho, que puede que sea la anécdota, pero lo bueno es que hubo un debate mediático sobre si ella debía o no haberse tapado el respeto y ella no se tapó en su momento. Y fue muy interesante lo que se creó, porque, claro, cada uno hablaba desde su derecho, desde ese concepto unánime, desde yo sé que tengo la razón y ella tendría que haberse vierto por respeto, porque él iba de física. Y con la misma contundencia, otros afirmaban todo lo contrario. Y a nivel mediático era muy interesante lo que suele. Todo no permitió que se la anulara como persona. Habló, se le entrevistó, se le fotografió en ese país. O sea, no es el hecho solo de que no estuviera descubierta, sino que ella no dejó que la anularan como persona en ese país. Y, pero es que en base a lo que ha expuesto la profesora, ella, su núcleo es que ella no tiene que llevar relo para respetar otra cultura, porque en la suya el respeto no pasa por ir cubierta. Entonces ella actuó en preferencia a ese concepto inicial de mesa. Para mí mesa es esto y actuó en consecuencia. Los otros no entendieron cuál era su mesa. Sí, sí. La parte del relo fue el hablar, el estar, el no esconderse, de que solamente apareciera su marido y ella no. O sea, fueron muchas cosas que no anularse a un ama. Yo creo que la cuestión no está en la generación de derechos humanos o que culturas entienden que es un derecho o un más amplio o menos, sino que hay algunas cuestiones que, por ejemplo, la cuestión de la poligamia en el mundo occidental, la menos yo creo que es así, se considera que es algo indigno para la mujer. Yo entiendo que es una indignidad. Sin embargo, para puristas islamistas es un derecho de la mujer. Eso lo he leído yo. Y si es para una mujer afgana, te diría que incluso la poligamia para ella es un descanso, porque entonces requiere menos vueltas. Bueno, visto así, claro. Entonces, un derecho, claro. Ya no estamos hablando de la amplitud del derecho, sino si es derecho o no es derecho, incluso si es algo digno o no es digno. Pero en ese sentido, esa cultura yendo a ese origen, con lo que hablábamos, desde lo universal y a lo particular, a lo mejor para una mujer afgana, que su marido tenga otra mujer, uno, en el sentido más brutal, recibe menos cortes, pero en otro sentido más amable, ella está acompañada en casa. Y para ella es una buena noticia, no, hablo yo, claro, claro, pero que no es muy espelda, pero sí que leí, sí que conozco testimonios, de que para ellas es un alivio tener, que su marido tenga otra mujer. Porque una, están acompañadas, porque el espacio afgana no es totalmente guapo y muy excluyente, y tienen con quién estar. Entonces, ellas la coligaban y la viven como, con gozo incluso, sin contar gozo. Eso ha sido también por provocar. Pero por eso que, es que yo hago ahí. Hay casos concretos, que realmente son... Pero agradezco mucho, porque hay que estudiar muchísimo el tema. Lo fascinante del tema es cómo vamos de lo que sale a lo particular, con este... Hay que ir de puntillas muchas veces. Claro, ¿no? Y el di cada supuesto, hay que verlo, ¿no? Con sus propios matices y... Pero casi siempre somos las mujeres las que provocamos esto. Porque igual cuando Fana Pastora, aquí hay una acción de a los derechos, entonces a lo mejor el autoridad no puede ser. Pero esto es una obra de arte, esto es una manifestación de arte. Es diferente que a lo mejor lo que tú estás diciendo, lo que es la solicitud, ¿no? Sí, pero se habló más de eso que de... Pero ahí hay una numeración, entonces hay una numeración de derechos. Yo no me creo que no haya ninguna representante, o sea, ninguna mujer, que sea directivo o alta o cargo, que no apareciera en ninguna foto, en ningún sitio, y no... Y que ese señor no dijera, no, no, es que si hay alguna mujer aquí, yo no aparezco. Yo no creo que se tratara de una cuestión del mejor derecho o de ceder en derechos, sino más desde el punto de vista económico de los intereses que había. Evidentemente, que querían contentarlo. Estamos cumpliendo el programa perfectamente, son las dos, agradecería a la profesora Isabel a su intervención y a ustedes, continuaremos con la sesión a las... Muchas gracias.